Bienvenidos a El Cadena Socho, perdón, otra vez. Bueno, señor, le recordamos, le recordamos, estamos aquí, estamos dando la bienvenida, cada quien hoy nos toca dar la bienvenida aquí en 818. Señores, ha habido programas pasados, bastante polémica, ya hemos hablado de todo, de muchas cosas, y hoy tenemos invitados especiales que hoy no llegan, pero si no, ojalá que no nos queden mal, pero si nos vamos a detener. No, 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 oye, la traes contigo. La traes conmigo. ¿Por qué? Algo que yo te quedo conmigo. Algo que yo lo que no explico, José dice que él lo visualiza, ¿cómo lo visualizas tú? Pues así, tipo, a favor. No, pero lo que pasa es que ella se está dejando guiando lo que dice José. No, pues yo no le digo a José, yo no le digo a José. ¿Pero acaso tú y yo hemos perdido el escuelo de su nuestro? ¿Ahora que ves que te he visto cuando el teléfono... Fuiste al estudio. El cerebro mamé al estudio, no hace nada más. ¿Cuando le robó el teléfono a Delfino? El hijo no acepta. ¿Cómo? O sea, te robaste, 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 te robaste. Ahí ya está la contestación. ¿Cómo se llama? ¿Para qué? Yo les propongo. ¿Y él no va a decir? No, no, cuando yo fui... Ok, me has dejado... Ese tema hay que dejarlo en otro, porque ese tema aburre. Bueno, me vas a dejar poner en claro lo que pasó a un amigo. Eso aburre. Lo mismo digo, pasemos a otro tema. Que te dé el dinero nomás y ya, ¿no? Sí, pues claro. Ok, señores. Hice una investigación acerca de lo que le pasó el teléfono de Lizzie Jones. Lo que pasa es que un amigo que también le vendió un iPhone, el teléfono lo puso con su mujer. Y su mujer tiene acceso a la cuenta. Se separaron y la mujer reportó robado ese teléfono y le bloquearon la SIM card y le bloquearon el aparato. Porque el email number está registrado con la SIM card. Son dos identificaciones de los dispositivos, lo cual le ha sucedido a ella. Alguien que tuvo acceso a la cuenta de ella le bloqueó el teléfono. El quien la bloqueó fue una amiga tuya. Que tú mismo cuando yo te llamaba para reclamarte me decían, no, que mi amiga ya me dijo que es una de México. Yo cuando. Supuestamente. Te dije, dame el número de ella, te dije yo, para hablar yo directamente con ella. Yo no te dije eso. Cuando yo tenía el problema. Si sabes que le puedes denunciar a la policía por andar vendiendo teléfonos robados. Yo no te dije eso. Y aparte es un iPhone que es localizable. Y no, yo venía de Miami súper enojada porque venía usando GPS. Yo no conocía el camino. Me tocó venirme leyendo los letreros. Mira, Lizy, 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 pon cargo. Sí me dolió, sí me dolió, sí me dolió. A ver, adelante. Sí me dolió. El que esté libre de pecados que arroje la primera piedra. Por muchos meses yo no le hablé. Yo le hablé hasta que me lo he quedado. El que esté libre de pecados que arroje la primera piedra. Porque sí me dolió. Lo que pasa, como la influencia es como Lizy, lo que dice eso es. Así como Bad Bunny que habla de la moda, eso se hace moda. Pero, Delfino, yo te hablé muchas veces para que tú arreglaras ese problema, no yo. Pero, ¿por qué no se arreglaba eso? Pero la solución hubiera sido, ¿por qué no le devuelves el teléfono y que te de tus dos ¿Por qué no le devuelves el teléfono, así como me lo dio, está? Mira, muñeco, yo como sé que ella le hizo algo. A ver. Sí se ve de huevo, no sé. ¿Qué le voy a hacer el teléfono? Ok, ok, vamos a hacer esto. Y yo sería pedejo que agarro teléfonos. A mí, pero no me preocupa. ¿Es esto que está rotiendo? ¿Cómo se llama? Un amigo tuyo. El problema. Una amiga tuya te lo había dado, una amiga tuya que no sé qué. Mira. Mira, Yaline. Háblame en rolón, no en spray, dígale esto. Te está hablando en spray. Fíjate que me gustaría que se tratara Liz y John, pero como ella ya está endamada o guapallada. Lo que pasa es que los suscriptores se creen todo lo que tú dices y tú crees que, si tú dices que esta mesa es negra, ellos van a creer que es negra. No es roja con blanco. Pero yo lo que digo yo, la solución es devuélvele el teléfono y que te reza el dinero. Sí, pues es sencillito. Yo le dije sencillito, te doy tu teléfono y me das mi plato y ya. Pero ¿qué le pudo haber hecho? Tú sabes mucha tecnología. Bueno, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo para que te quite la espina. No, 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 Alexis Flo, pero un amigo que tengas que sea mi calaña, nos pegamos un tiro y ya que se, en vez de pagarte el dinero. Yo no necesito. Que yo no sé si tú le hiciste algo al teléfono. Yo soy experto en la tecnología. Tú eres la de la teléfono. A lo mejor tú eres la que me quiere robar el dinero. Ah. Tú me quieres ir a tomar. Tú lo quieres para atrás el dinero. Entonces. No, porque yo nunca te lo había pedido el dinero. Porque a mí no me importa. Pero me pediste el aparato. Y te dije. Me pidió el aparato para que vean. ¿Cómo? O al aparato. El aparato reproductor. El aparato. Ese tiene el reproductor de música. Qué asqueroso, qué asqueroso. Mami, pero. Qué asqueroso. ¿Cómo tú le vas a pedir el aparato reproductor? Sí, sí, tiene. Ay, no viene con pizza. ¿Tiene Apple Music? ¿Sí o no tiene el aparato reproductor de música? Yo no voy a hablar con pizza, eh. De mi amigo Kevin no van a estar hablando, eh. Mira Kevin, mira Kevin. ¿Quién está hablando? Te mandalo a él. A mí no, fíjate. Que ya yo, mire. Para que vean que el muñeco tiene lengua de espada. Donde quiera. No, no, yo no estoy diciendo nada. Habla o calla para siempre. Habla, 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 habla. Habla o calla para siempre. Sí sabes que mi amigo Kevin va a demandar a acá. Al canal, al canal. No, va a demandar a ella y a Maggie. Pero Maggie dice que nada más cinco dólares es lo que le pueden dar. Me va a demandar a mí porque dice que yo. Por cinco dólares. Por cinco dólares que no le quiso dar. ¿Qué foto? Yo no tengo foto. Muestras las fotos de la peluca. ¿De qué? Unas fotos que subieron de Kevin de peluca. Es que era de masa gruesa. No quiere que la sigan demandando. Si él a mí no me autoriza, yo no puedo enseñar esa foto. Ay, no. Enséñalas. Enséñalas cuál es el miedo. No, no, no. Pásamelo a mí, les enseño yo. Yo no tengo miedo a las demandas. Tengo buenos abogados. Mira, al que sí tiene razón de demandar al canal. Bueno, fue Chalino porque él no sale aquí en el canal. Y él, Víctor, había dicho que era pájaro. Ese sí, pero él es público. Chalino es un descarado. No, de ese no hable. No, pero es un ejemplo, lo que dice el director de cámaras. Que él sale aquí en el show, o sea. ¿Quién es tu amigo? ¿A quién? ¿A Chalino? Mira, lo que pasa, hace rato dijeron las mujeres, las palabras se toman según quién las habla o las dice, pero Víctor, como siempre estuvo enamorado de ti. ¿De quién es mejor o de Chalino? No, de Chalino, de Chalino. Era su amor platónico y ya supo que nunca se iba a comer el pedazo de Chalino. Por eso empezó a difamarlo, así como han difamado al delfino. El Víctor, el Víctor. ¡Ay, ay, ay! Dice que hoy lo que dice que no es difamación es lo tuyo, ¿eh? Pero no te inscribas de lo que hablas. ¿Qué foto? Ni el celular lo has traído para comprobar que está bloqueado. Te voy a decir una cosa. Yo, la verdad, no me interesa el celular ni la plata. Pues si no te interesa, ¿por qué hablas de eso? No, yo no hablo. Yo lo dije una vez y después por eso le dije ya hubo el mismo tema. Suscriptores, comenten si ustedes quieren ver que ella compruebe que está bloqueado el teléfono en un canal. Hasta me llamó. ¡Ah! Hasta perdí mi número de teléfono, un número que tenía para la compañía. Yo lo perdí porque me dijeron, te lo vamos a desbloquear ahorita el teléfono. Me dijeron en ahí, donde están. Este quiere sacar billetes. Me lo desbloquearon por una semana. Pero te vamos a advertir algo. Si vos volvés a ponerlo otra ahí, si no nos haces caso, el número ese se te va a bloquear para siempre porque iPhone va a bloquearlo. Entonces la compañía me lo desbloqueó para poderlo tener unos días. Luego, de verdad, mi teléfono quedó inservible. Yo ya no lo podía recuperar en mi compañía. Entonces es un teléfono transero. Sí, el teléfono ese no es que lo habían reportado. Los iPhones son bien delicados. Cuando vos reportas un iPhone como robado. Entonces, ¿cómo vas a vender iPhones? Ojo, que alguien me ayude. Si quiero vender iPhones, ¿cómo lo voy a hacer para que el que se lo compre no se lo bloquee a la otra persona? Señores, ¿cómo voy a hacer comercio con iPhones? Por eso la gente... No, es que por eso es ser mala gente. Yo siento que eso es ser una mala persona porque yo te puedo vender mi iPhone. Le hago un llamado a los que venden iPhones. ¿Por qué él sabía que se le iba a bloquear? ¿Por qué yo te puedo vender mi iPhone? Yo te puedo vender mi iPhone. Gente como ella que no sabe de tecnología, no está instruida. Vos que sabes si soy esta madre. Y palabras sabias de Ailín. Cada teléfono. Palabras sabias de Ailín dijo que lo barato sale caro. No, mira, mira, muñeco. Yo le puedo vender mi iPhone a cualquier persona, pero yo no voy a ser mala gente de ir a después de reportarlo para que me den otro, reportar como ese robado. Yo no voy a ser de mala gente. Si se lo vendí, se lo vendí y ya, pues nadie se lo va a bloquear. Y si él me dice, mira, mi teléfono no funciona. Otra, no hay problema. Yo te doy la plata. O te, o te, o vamos a la tienda porque ya está mi nombre. Vamos a la tienda. Yo cuando yo le hablé, él jamás me respondió que era de su nombre. Entonces, me metió en terceras personas. Eso es una sinvergüenzada eso. Pero ¿por qué inventas todo eso? ¿Por qué inventas todo eso? Yo tengo todos los textos del fin de... A ver. En grande. No, si traelo, traelo, porque... Tengo todos los textos donde yo estaba. Si es mentira, es grande. Título del programa, Delfino el estafador. Parte 2. Parte 2. Parte 2. No, esto ya tiene más parte. No, ya, el programa tiene dos, tres títulos. La moda de Bad Bunny, Delfino es esto, la demanda y de cuál de todos esos temas que hemos debatido ahorita le vas a poner el título. Si eres gay o no. Veremos, ok, de 20 minutos, el que más extenso, el tema que más extenso sea, ese va a ser el título. Así es como puede poner el título. Seré gay, seré gay. Ya está. No, no, yo decía, estoy preguntando. Y digo, a vos, ¿te pasa el agua o qué? A muñeco se le moja la canoa. A mí sí, ¿para qué digo que no? Cuando llueve, cuando llueve, díganos. Bueno, Lisi, 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 vamos a decir esto. Si yo digo que sí a todo lo que tú dices, ¿qué vas a hacer? Ya no te voy a molestar. De eso se trata, que hables y que hables, porque no tienes más que hablar. Ah, no, no, no. Es que si te digo que sí a todo lo que tú dices. Ahora tú eres el inteligente del programa. Si yo me vuelvo pasivo. Intelectual, no le digas inteligencia. El intelectual. El intelectual del programa. Porque hoy se habló de tecnología. De tecnología, que no sea tecnología. ¿Sabes que hay cosas que sé de tecnología más que tú? Y que no las puedo decir aquí porque también... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Te voy a traer parte de una computadora para que me la armes. Es como si yo dijera, como si yo dijera. Yo sé, yo puedo dar a los hijos, pero no les voy a demostrar aquí. ¿Por qué dijo que usted no se trabajaba con ustedes? Que ni fuimos a la escuela. Muñeco, muñeco. Es como si yo dijera. O sea, yo puedo dar a luz a un hijo, pero no les voy a demostrar aquí. Tal mentira. O sea, cuando uno dice no, les voy a demostrar aquí, sin evidencia, es porque es mentira. Ustedes, suscriptores, aprendan a pedir evidencia. Que tú vas a dar luz a un hijo, ¿qué es a lo que eres? Tú lo vas a traer. Es lo mismo que digo el hijo, ¿qué es a lo que eres? Es como si yo dijera. Ni va a venir del fin, no la va a ver que ni va a venir. Es como si yo dijera que esto me da 20 mil dólares. ¿Viste si tiene la comunidad escondida en lo más recóndito de su corazón? La comunidad no da a luz, hijos. Pero tú acabas de decir ahora mismo. Pero tú tienes un sueño, entonces. Eso es como si yo dijera, que yo pueda dar luz. Sí, sí. Entonces, ¿qué tema le vamos a poner a este show? No, no, no. Son como cinco temas. El problema es que tú estás loco porque el tema del show sea tu nombre. El problema es que yo estoy loco. Dicen que a los de la comunidad, el trasero los traiciona siempre. Yo estoy loco por venir. Sí. Quiero confesarlo. Ella sí. Mira, quiero confesarlo. Las mujeres que me tratan más son las que me atraen. Porque ustedes los hombres son más loquistas. Yo te puedo decir algo. Angie me estaba empezando a gustar porque me trataba mal. Me decía, vos, maje, hijo, esto y lo otro y lo otro. Me empezaba a caer acá, pero se fue Angie. Entonces dije, les voy a tener un látigo. En el otro programa traemos uno de esos que vienen ahí. Pero, 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 como dos. Como Yailin. Yailin llevó con todo, atacándome sin conocerme. Dije, ya está es la buena. Ay, Dios mío. Pero tú no me gustas. Vamos, por eso es lo que pasa. Que entre más días que no me gustas, más me gustas. Es como cuando, cuando dice. Eso es una aferración. Eso es lo que me gusta. No me gustas en ningún sentido. Lo fácil no me gusta. Tú sabes lo único que me gusta de ti. Cualquiera puede tener lo que cualquiera puede tener. Tú sabes lo único que me gusta de ti. Sí, la barbita. ¿Puedes tenerla? No, hijo de verga. Mira, ¿cuál es lo que no te gusta de mí? Y lo puedo cambiarlo. Todo. El título del programa va a ser. Delfino se convirtió en un pulpo. Sí, sí. No, no, sin palabras. Sí, sí, tentaculo por allá. No, 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 me da más mano muerta aquí. Yailin, a su apellido le hago honor. Pulpo, ¿cómo te ves pulpo? El pulpo está bien porque es tentaculo. Es pupo, es pupo. Sí, sí. Pero no, no, es que. Lleva media hora dándome a mano muerta aquí, oiga sin palabras. Levanta la mano para que la gente no piense que me está dando mano muerta por abajo. Oh, perdón, es que pensé que me iba a hacer la otra blusa del carabazador. A ver si no se te seca en la mano. No, no, no. Le va a enfrentar la pierna. Yailin. No, es que mira, a Angie todo iba bien hasta que la Angie, ¿cómo se dice? Ventiló todo lo nuestro. Ahí fue que cayó todo al borde. Pero, ¿por qué ya no te gusta? ¿Quién te gusta más, Angie o Yailin? Pues al principio a Angie, porque Angie, como me gusta el podio con tajadas y todo eso y las baleadas. O sea, la comida hondureña. A ella le gusta, a él, a él, quien realmente le gusta es Rosa Melano. No, pero Rosa Melano, lo que pasa es que Rosa Melano, ella le confesó que tiene bastantes patrocinadores y es mucha gente. ¿Por qué tú no puedes? ¿Por qué no puedes? Pues sí, porque la competencia es demasiado la cara. Porque eres un inservible de por parte del dinero. Mira, la diferencia contigo y con Angie es que aunque tenga que invertir bastante, nada más ustedes van a ser mías, mías nada más. Ah, ¿entonces no lo vas a hacer trabajar? Ajá, hasta eso. Por eso es que estoy trabajando yo duro para cuando llega de aquí a 20 años, aunque ya esté viejito, puede ser tu chico y agardari. Mi amor, yo voy a trabajar duro para ser mi propia. Sugar Mami, entiéndelo. Hay que pensar, Kevin, ese que vas a traer de Sugar, de Sugar, de Sugar. ¿Vas a tener que vende? ¿Cómo de que lo vas a hacer todo? De Chulo. En todo caso, Kevin, que me da dinero a mi amor. Tú vas a ser el Sugar Mami de Kevin. Yo de que Múnico, de que Múnico, de que Múnico, de que Múnico, de que Múnico. Yo soy la Sugar Mami, es de mi madre, de mi sobrina, de mi hermana y de mi papá. Ahí para allá yo no soy Sugar de nadie. ¿Qué viene yo? ¿No tienes hijos? Ah, es que ahí me pusiste a dudar. ¿Qué tal si eres tú? Tú sí tienes, ¿verdad? ¿Qué? Ella te interesa. Si eso estaba pensando. ¿Y vos o hijas? Mira, te voy a explicar algo. No, no es. Yo no tengo. Calladito, calladito. No tiene la manzana. Dice que extraño. No tiene la manzana. Pero la manzana se opera. Ya te dije que la manzana se opera. Pero eso cuesta caro. Mira, Lizzie. Cuesta caro. Mira, Lizzie, lo que te voy a decir. Yo te tengo muchos precios, pero ahora mismo te puedo poner en la lista negra de la gente que me cae mal. Yo estoy en la primera, en la lista negra. No te preocupes. No te preocupes a mí. Siempre estoy en la lista negra. Yo creo que lo único que tú eres número uno en mi vida es en esto, en que me cae súper mal. Pero dicen que del odio al amor es un paso. O sea, ya está más cerca. Ir a un paso. Pero ¿por qué le dicen Lizzie a él? Suelta. Sí. Le estoy diciendo Lizzie. Perdón. Delfino. No, yo le estoy diciendo Lassie. Ah. Como el perro. Como el perro. La perra Lassie. No, mejor le voy a poner un lazo. Mírame, pero ya no te me acerques más, mijo. Dale para allá. Dios mío. ¿Cuánto quieres preocupar? No me toques. Para comprobar que no son de la comunidad. No me toques. Que no es, hombre, decirlo que no es de la comunidad. Pero yo no supongo que... Mira, yo te puedo ayudar con la demanda de Kevin. Yo puedo comenzar con la demanda. Ni pagando. Imagínate, ahora ni pagando lo quieren. Ahora ni pagando lo quieren. Nadie lo quiere. Kevin, no puedo convencer para que reciba la demanda. Nada más se cambia tú. Diles que no soy de la comunidad. Mira, pero diles, hombre, que no me toques más. Ya, mijo, no me toques. Llegamos en acuerdo, Kevin. Llegamos en acuerdo, Kevin. Yo voy a convencerte de que retires la demanda. No aceptes, Kevin, no aceptes. Para que ella convenza público de que yo no soy de la comunidad. No me toques. No, Kevin, no aceptes, Kevin. No le aceptes nada a este señor. Kevin, si no aceptas, güey, decirle a todo el mundo todo lo que me platicaste, los secretos de las cubanas. Kevin salió chismoso. Claro, si es uno de los que participa aquí, tiene que ser chismoso. Aquí todos somos unos chismosos. Mira, Kevin, todo lo que me platicó. Hasta una cubana que estaba escuchando dijo, no, sí, cierto, Kevin es un chingón con las mujeres cubanas. Es el único. A Kevin le encantan las cubanas. Pero dice que no... Igual que le gustan a todos los hombres de todas las nacionalidades, porque la salsa que tenemos las cubanas no la tiene nadie. Mami, pero lo que me va a entender es que él no les embolsa nada, que no les compra nada. Eso es lo que dijo. Ah, está bien. Es lo que dijo. Y luego una muchacha cubana que él mencionó, no voy a decir el nombre, por respeto a mi amiga. Respétala y respétala. Yo le pregunté, yo le pregunté, oye, ¿es cierto que Kevin es chingón? No, 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 no. Con plata sí puede tener lo que quiera. Entonces a Kevin, yo sabía que era nada, ¿verdad? Era plata nomás, ¿verdad? Era plata. Por plata, jala la gata. Claro, claro. Yo rimbo, yo improviso y tú ni siquiera has improvisado. ¿Improvisa? No, improviso. Él improvisa, fíjate. Ya, yo improviso. Improvisa, pero mal. Bueno, señores, los dejamos. Y ya saben, señores, gracias, gracias, gracias. Chao. Chali. Chali.